De manera preliminar, autoridades estiman que la derrama económica que derivó del Festival San Luis en Primavera superó 150 millones de pesos en la capital. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, precisó que aún se analizan indicadores junto al sector productivo. El balance con hoteleros, restauranteros, todos los operadores turísticos, en la mañana a mí me daban ya un balance de más de 150 millones de pesos, a mí eso me da mucho gusto, yo quiero tener el dato completo para contrastarlo sobre cuánto invertimos. Consideró que en un par de días podría completarse la cifra, que en esta ocasión se presenta como un dato inicial. Porque ese es el dato completo, la inversión municipal frente a la derrama económica. Yo creo que cubrimos la expectativa que teníamos, nomás la queremos documentar para tener datos muy puntuales. Galindo Ceballos hizo énfasis en que el impacto económico del festival, que abarcó más de 45 eventos, no se refleja únicamente en el centro histórico. Si bien se concentró el festival en el centro, acuérdense que el festival alcanzó a las tres delegaciones, a varias colonias. La generación de economía se dio prácticamente en todos los sectores. Todos los que produjeron comida, algún tipo de alimento, algún tipo de bebida, algún tipo de entretenimiento, prácticamente se vieron beneficiados. Con imágenes de Torrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.